Inundaciones por toda la ciudad se presentaron por gran cantidad de lluvias que se precipitaron durante la noche y el día de hoy, por lo que servicios públicos en algunos puntos de mayor complicación se presentó para laborar y buscar el desasolve de las calles. Sin embargo, a pesar de sus múltiples esfuerzos, en pocos lugares se dio resultado a esta acción. Entre los lugares que se vieron afectados se encuentran varias secciones de la avenida CTM, la avenida Lilis, la avenida Constituyentes, varias secciones del Boulevard Playa del Carmen, al interior de fraccionamientos como Misión de las Flores, Misión Galaxia, Misión del Carmen, Real Ibiza, entre otros. Las principales bandas de nubes y precipitaciones pluviales se debieron a los efectos de la tormenta tropical ETA, que ha dejado aproximadamente en una lluvia de 24 horas más de 60.5 milímetros de agua y se espera que se mantengan las lluvias, así como el descenso de temperaturas. Con imágenes de Pepe Mata para Notivision.